Con los bailarines de la primera generación hicimos un backstage donde hay fuertes declaraciones Si el rojo negativo lo acaban de entregar, yo creo que lo que van a ver a continuación Bueno, el público dirá, vamos con eso y lo conversamos aquí en el estudio Vamos backstage de los bailarines Me gustaba estar acá, pero bueno, ahora no hay otra oportunidad y aparte que, bueno, yo tengo otros sueños que obviamente voy a seguir Ya no sé qué pensar de mis compañeros Porque no sé con qué pueden salir de repente, entonces mejor no pensar nada Como que siento que la gente no quiere que ellos sigan el programa y eso obviamente a uno le llegamos En parte, yo jurado, me da pena, como que a veces creo que hay como cierto rencor contra mío Porque se ha ido gente que es mejor que yo Me llama mucho la atención que uno de ustedes haya dicho mi votación es profesional Lo de ayer fue ayer y hoy es hoy, textual Porque quiere decir que ayer no fue profesional esa votación, no hay que leer mucho entre líneas para darse cuenta de eso Y ya que nosotros pedimos que esto sea profesional y que no se expongan las cosas de esta manera Porque el día de mañana puede ser al revés también Y también se puede elegir no profesionalmente por esa persona Me gustaría que esa persona tuviera los cojones para que la próxima vez que ponga de manifiesto Rencillas profesionales, porque en definitiva es profesional, pero es para sacar del camino a alguien No lo haga y sea efectivamente honesto, leal y vote por el que está haciendo lo mejor Si yo tuviera mis pantalones bien puestos, si los tuviera bien puestos yo admitiría cosas que erré realmente Si yo tuviera los pantalones bien puestos diría las cosas por las que fallé realmente Oye, Demis, a ver, ¿cómo es eso? Si yo tuviera, venga para acá, o venga para acá, sabe que aquí se me sienta usted, se me ve oscuro ahí ¿Por qué no nos explicas eso? No, es que ese día me fue súper mal, después de lo que me dijo Jaime Me dolió en el alma realmente porque... ¿Tú estabas consciente que se refería a ti? Sí, yo sé que fui yo, pero mi votación del otro día a lo que yo dije fue cierta O sea, yo voté por la Vale porque para mí es admirar lo que la Vale hace O sea, yo la admiro porque aquí a nosotros nos ven lo que hacemos acá Y yo siempre estoy en la sala de ensayo y veo como la Valeria se sacrifica Llorando, haciendo cosas que ella no puede hacer y lo hace Y eso para mí es súper meritorio porque yo también pasé por lo mismo También sufrí, lloré porque quería ser alguien en la vida Quería mejorar, quería aprender danza, quería transmitir la energía y la felicidad a las personas ¿Y tú en qué has fallado? Porque tú dijiste que no, si tuviese los pantalones Yo creo que tú tienes los pantalones bien puestos o no Sí, pero es que por eso yo a lo que voy ¿O te ha faltado tener esa valentía de decir lo que realmente piensas? Sí, yo creo que sí ¿Te ha faltado? Sí ¿Y qué es lo que nos has dicho? No, o sea, lo he dicho todo Pero es que, o sea, es la primera vez que estoy en televisión Y de verdad a mí me ha afectado demasiado esto O sea, me siento como parte culpable Pero no sé si es así porque el jurado dice una cosa ¿Tú revisaste los correos electrónicos? Sí, los revisé y yo estaba demasiado mal O sea, el viernes me fui mal Salí como a las diez y media de acá llorando Habían unas niñas afuera Y me vieron que yo, de verdad, iba súper partido entero del año O sea, no sé las cosas acá ¿Cómo funcionan realmente? ¿Cómo? Pero tú sabes cómo funcionan Sí, pero a lo que voy yo que igual a mí Escucha, la gente vota por mí Y yo veo que voy en primer lugar Y me da miedo cometer algún error Que pueda defraudar a las personas Que están votando por mí Y eso es súper fuerte Bueno, Demis, queríamos aclarar eso Vamos